3 Selji Gómez Tiene terreno ahí para maniobrar Oriol Romeu Cambió bien el juego, buena la idea de cómo he jugado Muy bien, muy bien Lo lleva el balón de un sitio a otro Balón ahí, tocado para Maswell, gol Ha marcado Ibrahimovic Qué bien tocó ese balón Maswell para Ibra Y el primer canto del Barça Y en el banquillo que se han levantado Todos para celebrarlo Y vamos a ver el toque de Maswell que se lo ha colocado muy bien Eso es perfecto El sitio, la punterita Difícil, imposible de parar Mira cómo la coloca el zurdo y cómo la toca con la puntera Sorprende a Palón Sí, porque en ese momento Palón pensaba que se iba a ir a su parte izquierda El pase ha sido De artista De hecho, Maswell y Ibra son muy... Dentro de tres semanas ya será diferente Bueno, la semana que viene ya será diferente Porque el Barça enseguida va a tener el gumper Se va a enfrentar al Milan Y ya la liga está ahí A la vuelta de la esquina El 29 de agosto Pues Tia con el banquillo Que se cambia la camiseta Y se prepara para entrar Buen pase y gol Gol del Sevilla Ha empatado Luis Fabiano Ha empatado Luis Fabiano Superando la segunda parte Pase de Sigarini Pase de Sigarini Impresionante Concepción correcta de Luis Fabiano Y marca el brasileño Muy buen pase Y el golpeo a la izquierda Muy buen En la pretemporada solo había marcado un gol Pero este primer gol en el primer partido oficial Vale mucho para el Sevilla Clásico gol de Luis Fabiano Clásico gol Contemple Él también se ha incorporado tarde Hay que decirlo a la pretemporada Goles Buen rendimiento Muy bien Buena Buena Atención al contra del ataque del Sevilla Navas con Utenegredo Para Juntos Gol Muy buen gol Golazo de Canutel El contraataque del Sevilla Muy bien Aquí a tener que pararse un poquito Por el simple hecho Pero después Y como ha finalizado Con el pie izquierdo Con el interior del pie izquierdo Canutel Muy bien La salida Navas con Utenegredo Que bien Ahí ya lo ha visto Ya lo ha visto Y ahora con el exterior Muy bien Muy bien La salida del regate Con el tac Con el tac Desayuda de Navas Totalmente cambiado de banda Ahora Navas Cuenta con elazo de Navas El enviado en a Canutel Gol Gol de Canutel Segundo gol de Canutel Tercer tanto del Sevilla Ahí lo tenemos Navas ante Sergi Gómez Y Alves Ha observado la posición De Canutel Perotti Y Canutel lo clava A Vidal deja de todas maneras Pierde de vista a Canutel Ahí tendría que estar Un poquito más pendiente de él El centro ha sido perfecto La izquierda Desayuda a Canutel Bmentel Un poquito más pendiente de ella Más En